La revista de Sol a Sol y aquí estamos ya con la doctora Paula Andrea quien nos va a dar esos tips de cómo balancear la cena navideña y no abusar doctora en estos días. Y comer rico también porque mucha gente dice no, pero eso es para la dieta, nada de dieta, vamos a comer rico para balanceado, doctora bienvenida, buenos días. Gracias chicas y les cuento que levantamos un poco de polvo con el programa de la semana pasada donde hablamos del relleno light. La gente en redes sociales mencionaba, a mí me daba risa porque hay gente que dice no, esto realmente para mí no aplica y pensando y retomando un poco esto pues recordarles que el estilo de vida sano realmente es cuestión de decisión. Y entonces aquí las propuestas que les hacemos son propuestas que tienen una base pensando siempre en la salud, en el bienestar, pero la verdad es evidente que cada quien decide qué hacer o qué no hacer. Yo les comentaba a ustedes que muchas veces cuando decimos ok voy a comer sano resulta que sos el extraterrestre o el raro de la película, pero sos el que lo está haciendo bien. Y creo que lo que tenemos cada uno es que implementar en nuestras vidas y comenzar a vivir todos aquellos cambios con los que estamos de acuerdo. Así que hoy vamos a dedicar un poquito a darles algunas sugerencias y explicarles algunos tips que nos pueden servir para alimentarnos sanamente y para poder saber ok, tengo un montón de platos en Navidad, quiero comer riquísimo y también quiero servirme un plato sano. Entonces, ¿cómo hacerlo? Así que vamos a dedicarnos un poquito a hablar de eso. Antes de eso, doctora, siempre cuando uno, verdad, se prepara para esta fecha del 24 de diciembre, normalmente uno sale de su casa tipo 7, 8 de la noche dependiendo de la gente que tengas. Normalmente, bueno, algunas familias tienen por tradición servir la cena a las 12 de la noche, otras comen un poco antes, pero siempre la cena se retrasa, es decir, esto es casi una ley. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué hacer antes de salir de casa? Ella nos mencionaba una propuesta bastante divertida que ella menciona con sus hijos y el tema la ley de la repocheta. Esa es la ley de la repocheta, es la que ella dice de que, o sea, si tenés una cena, un almuerzo antes, por ejemplo, a dos o tres de la tarde es mejor que vos ya lleves algo en tu estómago, por decir así. Porque no sabemos cuando llegues al otro lugar, si hay comida muy grasosa, si no te gusta, entonces uno debe... Y aquí ahora van a servir la comida también. Bueno, yo les cuento que realmente, pues yo le digo la ley de la repocheta, pero no necesariamente implica una repocheta, sino que las repochetas en Nicaragua han sido de los, como de los platos típicos que a mí me ha gustado mucho. Y cuando hablo de repocheta no es precisamente... Alguien me decía, no, eso no es repocheta porque la repocheta es frita. Realmente es una tortillita con quesillo que se pone de retiro en el hornito o en el comal y queda bien rico. Pero la idea de comer algo antes de salir de casa es como protegernos un poco con respecto a que a mí, por ejemplo, en Navidad me gusta comer rico y me gusta guardar el espacio estomacal para poder comer rico, disfrutar del relleno, el pavo, la pierna, qué sé yo. Pero si yo llego con mucha hambre resulta que comienzas a picar las bocas y muchas veces las bocas creo que a veces son más, son poco sanas en el aspecto de que son patés, quesos, frituras o muchas veces dips que tienen gran cantidad de grasa. Entonces cuando yo me como una repochetita antes o de pronto me como un yogurcito con granola o tomé unos enrolladitos de jamón con una galletita, yo ya voy, como dicen aquí en Nicaragua, con una cama. Entonces no estoy muerta de hambre y eso cuando tenemos hambre y solamente tenemos bocas que a veces no son tan sanas, pues nos las vamos a terminar de comer. Entonces la primera sugerencia es traten de comer algo pequeño antes de salir de casa, sobre todo cuando sabemos que vamos a una reunión donde se va a servir muy tarde. Entonces de esta manera logramos protegernos un poco con la parte de no abusar de los bocadillos previos y poder comer con apetito y con cierta hambre porque puedes disfrutar mejor la comida. Y después viene la parte interesante que es la parte de a la hora de servirme la cena, cómo le vamos a hacer. No sé ustedes si están de acuerdo en comenzar a explicarle a nuestros televidentes. Comencemos por favor, doctora. Bueno, miren, aquí yo traje algo que es bastante práctico y les comparto que es el plato donde, este es un plato donde con un marcador hice la división de cuatro cuadrantes. Es decir, realmente estas son como las líneas imaginarias que nosotros deberíamos de utilizar en todo momento. Personalmente para mí visualizar este plato a la hora de servirme en cualquier restaurante, en cualquier comida es bastante útil porque recordemos que los cuadrantes básicamente lo que buscan es combinar alimentos de todos los grupos nutricionales porque nuestro cuerpo necesita de todo un poco. Entonces tenemos un cuadrante que va a ser dedicado a las proteínas, otro cuadrante que va a estar dedicado a los carbohidratos como fuente de energía y tenemos los dos cuadrantes que deben de estar dedicados un poco a lo que es el color, a los vegetales y a las ensaladas. Si nosotros vamos a una cena navideña pensando en este plato, obviamente nosotros podemos establecer el mismo principio y es el que estábamos comentando ahorita. Les cuento que las chicas estuvieron súper hacendosas ayudando a mi hermana a abrirte este plato y realmente comentando un poco para poderlo compartir con ustedes. Si ustedes ven aquí en la imagen, nosotros estamos respetando bastante lo de los cuadrantes. Tenemos un cuadrante donde nosotros podemos incluir lo que es el cerdo, el pavo, la gallina, que seamos moderados con las salsas. A veces las salsas tienen o mucho dulce o mucha grasa, entonces recordemos que la salsa es un aderezo. Yo a la gente le digo, mire, coma carne con salsa y no salsa con carne, porque muchas veces las calorías están de más es en las salsas y en los aderezos que les colocamos. Después tenemos el cuadrante de los carbohidratos que creo yo que aquí en este cuadrante de los carbohidratos es donde tenemos mucho problema, básicamente porque las personas nos queremos comer todo el arroz, todo el puré de papa, toda la ensalada de papa y además tres bolas de pan. Creo que obviamente esto va a ser variable, como nos pregunta siempre Jairo. Y yo que soy tan alto, también tienen que ser las mismas cantidades, pues realmente yo pienso que guardando las proporciones, lo que tenemos que estar claros es que no más del 25 o 30% del plato debe estar ocupado por carbohidratos. Aquí yo tengo básicamente lo que es un arroz combinado con vegetales y una bolita de pan, que recordarles también que ahorita en el mercado encontramos unas bolitas de pan de cena integrales y que por qué no comenzar a implementar el tener acompañantes de pan de diferentes tipos, porque también es muy rico y también las personas se van familiarizando con nuevos sabores. Obviamente el relleno no puede faltar, chicas, y el relleno hace que de pronto para la Navidad este cuadrante se nos hace un poquito más grande. Recordemos que el relleno, les comparto que este es el relleno que hago con la receta que les contaba la semana pasada. Bueno, Padre y yo ya lo probamos, está espectacular, señores, no se imaginan. Y no vamos a decir que nos privatizó de los sabores, no, todos los tiene con medida, ya nos estuvo comentando de ella de que la porción de mantequillita, la porción que pone más cerdito que toda la grasa, porque es mejor, es claro, y en todos los sentidos es mejor. Así que nos gusta, doctora, de que usted nos esté enseñando a comer con moderación, que también es lo que nosotros queremos transmitirle a los televidentes, porque usted bien lo dice, no te privatices, come, pero con medida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que una porción, yo aquí coloqué precisamente una porción de media taza de relleno. Dicho sea de paso, para mí a veces media taza es mucho porque el relleno tiene un sabor bien fuerte, entonces yo prefiero comer media poquito varias veces y no tanta cantidad, pero se puede disfrutar y recalcarles el que no nos falte una buena porción de ensalada. Entonces, si nosotros vemos este plato, es un plato que respeta los cuadrantes de los que estábamos hablando, de donde podemos disfrutar de todo un poco y realmente comer muy sano. Ahora, recordemos que esto lo decidimos cada quien y pienso que es algo muy personal, que sin hacer muchos bombos y platillos delante de todo el mundo, pues nosotros podemos servirnos. Y si ustedes ven, se come de todo y la gente no se va a sentir tan privada de quitarse algo, sino que estamos disfrutando de todos los sabores con moderación, porque creo que parte del disfrutar es también captar sabores, es también comer y no quedarte repleto, que no te puedes mover luego, poder disfrutar, no sentirte mal al rato y la verdad darle un sentido de un disfrute y valoración de todas las combinaciones que tenemos, de toda esta gastronomía típica, pero siempre sintiéndonos orgullosos con nosotros mismos de que estamos cuidando nuestra salud. Hablamos fuera de cámara, doctora, y es lo que pasa. Si te toca ir a visitar la casa de tu suegra y tenés la cena en tu casa con tu familia, o sea, este es el plato ideal que nosotros debemos de medir las porciones, pero si tenés que ir a la casa de tu suegra y después ir a comer a tu familia, a ninguno lo puedes dejar plantado. ¿Cómo vamos a hacer la medida del plato en ese caso? Yo pienso que aquí también tiene que ver un poco con lo que es la parte de la cortesía y medir susceptibilidades. O sea, recordemos que con la cocina las mamás mimamos. Yo les compartía que para mí, por ejemplo, es como las mamás que les estoy transmitiendo un poquito del amor que les tengo mimándolos. Entonces, cuando alguien se nos pone un poquito enojado porque no le aprobamos su cuchara, pues obviamente uno lo entiende. Y aquí creo que nos la tenemos que sacar de una forma muy elegante y es servirnos un mini plato en un lugar y otro mini plato en el otro y poderlo disfrutar de una manera sana y poder compartir y decirle pues a las personas que les quedó riquísimo, que lo disfrutamos un montón. Pero, pues no sé chicas, pero a mí no me cabría un plato de este tamaño en dos cenas con menos de dos horas de interparece de diferencia entre la una y la otra. Definitivamente, doctora. Otra parte importante es el postre que usted mencionaba y eso es súper cierto en las casas. De pronto la tía llevó postre, la sobrina llevó postre y cuando vimos tenemos tres postres diferentes y uno dice, es que me toca probar de todo, agarramos un poquito de todo. ¿Qué sucede con los postres, doctora? Que ya lo comemos, digamos, porque está ahí, porque ni modo, porque ya quedamos llenos de la cena. Miren, yo les cuento algo. A mí me encanta y una de las cosas que disfruto un montón es ver comer a la gente. Porque cuando observo los platos y digo yo, muchas veces me serví el plato porque es lo que toda la vida he estado acostumbrado, pero yo creo que por lo menos las personas que nos están siguiendo y han llevado la secuencia de estos programas van a llegar a su cena de Navidad teniendo un poco más de claridad. Y si por allá tienen como aquel angelito diciéndolo, trata de hacer las cosas mejor, pues creo que se van a acordar muchas recomendaciones. De la voz de la doctora. Hay que comer con medidas, se van a acordar esa voz. Ahora, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención en las cenas y los buffets son los platos de los postres. Aquí en Nicaragua es bien frecuente que hay varios postres o hay postres que te colocan un montón de cosas chiquitas y uno ve salir esos platos abarrotados en montaña con el montón de postres. Yo aquí hice una representación muy pequeña y realmente recordemos que el dulce, los azúcares y los postres nos dan un dulzor al final de la comida que es muy agradable. Pero ¿por qué no disfrutar de postre en pequeña cantidad? Ya traje unos alfajores de demostración, pero obviamente yo sé que en sus casas van a tener tres leches, pioquintos, sopa borracha y cualquier cantidad de cosas divinas. Entonces, quitémonos el antojo con un poquito de cada uno. La otra aspecto que tenemos que vigilar mucho y es por eso el que hago la representación aquí con el vaso de agua es saber que las bebidas también nos pueden aportar calorías. Entonces, si sabemos que el relleno tiene un poquito más de calorías, que picoteamos algo más, pues obviamente tratemos de que las bebidas sean bebidas bajas en azúcar, podemos tomar soda blanca con un poquito de limón, seamos moderados con el consumo de licor. Recordemos familias que es una fiesta para disfrutar en familia y definitivamente nuestros hijos y nuestros chiquitines que están revoloteando, alborotados por la Navidad, aprenden mucho más de lo que ven, que es lo que se les dice y los adultos somos el ejemplo para ellos. Así que si nosotros comenzamos a vivir aquellas fiestas de una manera más recogida, disfrutando amor, compartiendo experiencias y teniendo limitación con el consumo de licor, ellos también lo van a poder aprender. Pero cuando hay desorden y definitivamente abuso, pues obviamente no podemos esperar que sea algo diferente. Muy bonita, muy buenas las recomendaciones que usted nos está dando, doctora. Hay que seguir a la pieza de la letra porque el asunto, y es lo que a mí me encanta que usted siempre dice, o sea, no te limites, pero sí hacelo con medida. Cuando me refiero, no te limites en el sentido de que no te privatices en degustar todo. Ay, no voy a comer esto, no voy a comer esto. Dicimos sabores, claro. Exacto. A la vez que usted nos está haciendo todas estas menciones, yo sé que todas las personas en su casa están tomando nota de cada una de las recomendaciones. Es más, están viendo lo balanceado que está el plato, ellos se pueden crear una idea de cómo elaborar la cena navideña en sus hogares. Muy buenas las recomendaciones que usted nos está dando, y el acompañamiento del agua para mí es lo mejor, porque a veces uno está tomando mucha soda, entonces es ahí el problema también, que hay un deparanzo de todos los productos. Doctora, usted a la vez que está trabajando con nosotros, usted también está con las candidatas al certamen más bella de todo el país, candidata a Mi Nicaragua, y usted tuvo una actividad y hermosa y hace. Ayer me reuní con las candidatas a Mi Nicaragua 2018, básicamente Vida Sana da la asesoría nutricional y da el apoyo y el enfoque de enseñarles a estas chicas a cómo comer mejor, a cómo ser más sanas, y tuvimos una charla lindísima. Realmente dividí la actividad en dos tantos. Una de las charlas, me encantó el nombre, y se los planteaba a ella como ser una reina fit o una reina feliz. Entonces, realmente plantear un poco las necesidades que ellas tienen, como candidatas, que ellas aprendan un poco de cultura nutricional, que sepan que son embajadoras de mensajes saludables ante muchas chicas que quieren seguirlas, quieren imitarlas, pero con la importancia de que ellas piensen en una salud integral. Y esa salud integral no solamente es pensar en comer bien y hacer ejercicio, sino definitivamente poder estar integralmente más saludables. La segunda parte de la charla básicamente se basó en cómo aprender a leer etiquetas nutricionales, que creo que ahorita con todas aquellas herramientas o todos aquellos alimentos que nos da la industria que genera diferente tipo de productos, hace que tengamos que conocer realmente si lo que nos estamos comiendo es sano o no, saber qué es lo que vamos a comprar o no, y por eso la importancia de leer las etiquetas nutricionales. Con ellas de igual manera se comparte un refrigerio súper sano. Me encantó el grupo de chicas, un grupo de chicas súper inquieto, logramos platicar bastante. Pienso que lo más importante aquí es que ellas puedan plantear sus dudas y puedan tener un enfoque diferente y una idea de cómo tener una vida más saludable, cómo cuidarse, cómo aprender a... Que no se olviden que no solo es cuerpo, sino que realmente tienen que buscar cómo aprender a controlar el estrés, cómo aprender a buscar un hobby, cómo tener mejor calidad del sueño y cómo puedan vivir todo este proceso de preparación de una manera más sana. Así que pues aquí ustedes ven las imágenes que les estamos compartiendo del día de ayer. Yo espero que las chicas hayan disfrutado un montón y que definitivamente nos puedan compartir en algún momento a todos sus seguidores todo lo que lograron aprender con Clínica Vida Sana el día de ayer. Importante todo lo que usted está mencionando. Y doctora, a propósito, usted mencionó una palabra clave, el estrés. En toda esta competencia me imagino que ellas van a tener bastante... Bastante tensión, bastante estrés, claro. Deben de estarse preparando en todos los aspectos de su vida porque sabemos que es el certamen más importante del país y prácticamente la alimentación es uno de los factores principales de los que ellas deben de estar de la mano en toda esta trayectoria. Primero de la competencia y después la chica que quede como Miss Nicaragua también. Claro, claro. Entonces definitivamente para ellas el establecimiento de una forma sana de comer que rompe todos los esquemas que muchos creen, pues porque siempre dicen ok, voy a participar, entonces chao gallo pinto, chao tortilla, adiós pan, no voy a comer nada de carbohidrato. Y resulta que lo que planteamos nosotros en Vida Sana es que cada una tiene unas necesidades propias. Nosotros hacemos una valoración personalizada de cada una de las chicas, planteamos las necesidades de cada una. Hay algunas que están bajas de peso y deben de aumentar, pero hay otras que deben de tener un peso mucho más saludable. Y por otra parte también con toda la carga de estrés comenzamos a ver que eventualmente ellas pueden tener problemas de migraña, problemas de gastritis, problemas digestivos. Entonces, ¿cómo pueden utilizar un estilo de vida sana y cómo pueden utilizar una alimentación bastante completa precisamente para poder estar más saludables y evitar todas estas molestias que se pueden presentar? Claro que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias al maestro por esas imágenes. Y bueno, para aquellas personas que quieren seguir todas las recomendaciones, doctora, a ver todos estos videos, por supuesto que los sube a la página. ¿Cuál es la página en Facebook? Facebook es Vida Sana Nicaragua. Y recuerden que también en la página de VozTV estos videos tienen mucha acogida. Porque nos dan la idea de, hola, ¿cómo vamos a hacer? Y yo creo que verlos vale la pena porque siempre hay algo que digo, ve, esto me cuadra y esto creo que es realizable. Así que, pues los invito a que puedan disfrutar la Navidad. Me encantaba el mensaje inicial, una Navidad estando feliz, invirtiendo en su salud, pero también invirtiendo en todas aquellas vivencias que nos llenan y que nos permiten estar bien con nuestra familia, esparciendo amor a todo el mundo, teniendo paz, que creo que es lo más importante, y dando lo mejor de nosotros mismos, que creo que es el mejor regalo para todos los demás. Darnos nosotros de regalo, creo que es importante y para eso, pues, planteemos todos aquellos cambios y todas las mejoras que queremos hacer en nuestra personalidad y en nuestra vida, y esto se va a esprayar con un montón de bendiciones hacia todas las personas que nos rodean. Muchas gracias, doctora. Le aseguro que este platillo, es más, yo ya tomé una fotografía, yo tengo la línea imaginaria, la tengo aquí, pero ya ve mi respaldo para poder decirle a mi esposo, mira, estas son las porciones que nosotros vamos a estar comiendo, porque hay que seguir la línea, cada una de las recomendaciones que usted nos ha dado, hemos venido no siguiendo tanto al pie de la letra, porque a veces uno como que se hace su escapadita, pero sí la mayoría, le podría decir que en un 70% le estamos haciendo caso, e igual, de igual manera, esperamos que todos ahí en su casa estén acatando estas recomendaciones, recordemos que es una vida sana la que nosotros debemos de mantener, porque esto ayuda a que nosotros tengamos y rindamos en todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente, así que creo que es un buen planteamiento para finalizar el año, y los televidentes no se pierdan el programa de la próxima semana, que va a estar súper lindo, porque nos va a ayudar a establecer todos esos propósitos saludables para el 2018. Qué bonito, doctora, bueno, muchísimas gracias y felicidades, felicidades, feliz Navidad, que ya está este domingo. Gracias, feliz Navidad para ustedes también, ya está este domingo, así que felicidades para todos también en esta Navidad. Entonces nosotros vamos a una pausa comercial después de esto, ya están listos Edgardo y Kenneth, que ellos tienen entrevista de mucha importancia para todos ustedes, así que no se despeguen porque después seguimos como es de la revista de Solazón.